Pasión por las Motos Pasión por las Motos Buenos días a todos amigos, pasión por las motos, pues lógicamente por nuestra pasión que nos mueve que son las motocicletas y también por la amistad de todos los bikers que acá nos juntamos Bueno chicas, a ver, cuéntenme, ¿qué significa para ustedes pasión por las motos? ¿Quién me quiere contestar? ¡Wow! Una experiencia inolvidable, la verdad que nos encanta andar en moto y pues compartimos esa pasión con nuestras parejas o ya sea con nuestros esposos, de verdad es algo realmente muy emocionante Bueno mis amigos, es momento de irnos, yo me voy a adelantar un poquito porque yo estaré esperándolos en la Nona Tratoría para que ustedes se diviertan muchísimo, así es de que ¡nos vamos! ¡Gracias! Top One es el único lubricante certificado por la Federación Internacional de Motociclismo Cumple con la norma japonesa Hasso MA2 y en colaboración con SAE Asia reduce emisiones de CO2 con ventajas ambientales y ahorro de combustible Top One garantiza la calidad necesaria en aceite para motos de baja viscosidad Top One es el lubricante oficial de la Federación Internacional de Motociclismo Es el momento de irnos a un corte comercial pero al volver le daré el calendario motorizado ¡Ya volvemos! ¡Gracias! En BRC encuentras lo mejor en motos, repuestos, atención y accesorios con la mejor variedad Visítanos en MotorShop BRC, tu mototienda de confianza Visítanos en nuestras tiendas, Zona 4, Galerías Prima y La Cuesta de Villalobos Presentamos la nueva Discover 125 ST con diseño estilizado de la nueva era Impulsada por un motor de 4 válvulas de doble chispa que le da 12.82 HP de potencia Discover 125 ST Bueno ya me encuentro aquí acompañada de Don Alejandro quien es el propietario de la Nona Tratoría ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Pasión por las Motos Gracias, bienvenido a Pasión por las Motos y todos los motoristas que el día de hoy nos acompañan En este día tan especial para Nona Tratoría aquí en Tecpan, Guatemala Bueno bienvenido al programa pero gracias a usted por esa bienvenida que nos dio al programa Y por supuesto a todos esos apasionados que hoy están unidos aquí juntos por la misma pasión Y que gracias a la Nona Tratoría y a Don Alejandro pues hemos podido degustar de un delicioso desayuno Sí, gracias. Nosotros estamos en el kilómetro 87 carretera a Tecpan, Guatemala y estamos a un costado de Capé Paulinos Nosotros somos una empresa que estamos dando una vuelta a todo lo que es el área gastronómica acá en Tecpan En el cual estamos dando la comida italiana pero con una fusión de guatemalteca Lo tradicional que tenemos acá en Tecpan que son chorizos ahumados, queso chancol, jamón ahumado, longanizas Y la incorporamos a la comida italiana Y por la noche estamos abiertos hasta las 9 de la noche Los días sábados tenemos música en vivo de 8 de la noche a 10 de la noche y cerramos a las 11 de la noche Además de eso pues tenemos una página de Facebook que es Nona Tratoría y ahí nos pueden visitar y ver todas nuestras actividades que realizamos Bueno, muchísimas gracias Don Alejandro, ya tienen ustedes toda la información y nosotros nos vamos rápido porque tenemos un evento fuera de serie Así que continuamos con más de pasión por las motos Bueno mis amigos ya me encuentro aquí en Tecpan en la Nona Tratoría y como ven nuestros amigos apasionados ¡Qué ambiente el que se está viviendo acá! Usted se lo perdió pero la próxima espero que estén con nosotros ¿Y qué les parece si mientras ellos toman su delicioso desayuno aquí en la Nona Tratoría Ustedes toman papel y lápiz en mano porque llegó el momento de darles el calendario motorizado para el mes de julio Y el día 7 tenemos dos eventos, el X-Touring Kit en Tecpan organizado por el Club de X-Touring Para mayor información escribe a alex.xtouring.org El día 14 también tenemos el Cross Country del Club de Enduro El día 20 tenemos dos eventos a los que tú no puedes dejar de asistir Y es el cuarto Rally Internacional de Motociclismo en Puerto Barrios El día 20 también el Canaan Adventure Tour en Puerto Barrios Y habrá una Beach Party así que no faltes El día 28 la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad en el Autódromo Pedro Cofiño Y el día 28 también tenemos el Freestyle Internacional FMX en el Estadio Cementos Progreso a las 11 de la mañana Y bueno ¿Qué les parece si mientras nosotros terminamos aquí de degustar nuestro desayuno Yo lo dejo con la juramentación del Club de Enduro para el Campeonato Latinoamericano a realizarse en México Ya estamos a pocos minutos de presenciar la juramentación de la delegación que se va a competir al Latinoamericano de Enduro Que se realizará en México Así es que a continuación los dejo con algunas imágenes de este gran acontecimiento Los pilotos que van son 18 como les decía en todas las categorías Estamos compitiendo el día viernes empieza la competencia Llevamos los mejores del Club de Enduro, están acá Bueno nosotros como medio de comunicación y como Pasión por las Motos más que hacerles una pregunta Yo creo que ya todo está claro Además nosotros como programa hemos estado cubriendo cada uno de los pasos ¿verdad? Para que realmente se realice este evento y hemos seguido muy de cerca este gran evento Que realmente como guatemaltecos nos tiene muy orgullosos Y también como Pasión por las Motos a los chicos les queremos desear la mayor suerte del mundo Muchísimas bendiciones y estamos seguros que ustedes harán un excelente papel para representar a nuestro país Y pues traernos acá el título ¿verdad? Estoy muy emocionada y gracias al apoyo que me dieron el Club Enduro Gracias por todo y espero que todo nos salga bien Pensé que nunca iba a llegar el día pero ya en tres días salimos Y bueno sí hacer mi máximo esfuerzo para representar a mi país Sabemos que lo podemos lograr, sabemos que nos podemos traer Latino Paraguay En todas las categorías Yo sé que ustedes son buenos, yo sé que tenemos los mejores pilotos acá Y como lo decían anteriormente sé que el latino puede ser para Guatemala Con todas las glorias y en todas las categorías Así que mucho ánimo, nos vemos en México Van bien respaldados con el delegado que llevan Pasión por las Motos Hoy me encuentro en BRC, Motik Boulevard Liberación Zona 9 Y me encuentro en una verdadera juguetería para todos los apasionados de las motos Aquí encuentran una gran variedad de artículos para todos los que les gusta correr motocross, enduro o racing Además como ven yo ya me compré mi equipo para la próxima competencia Y usted no puede dejar pasar esta oportunidad Porque tienen las mejores marcas como Fox, O'Neill, Alpinestar, Chief, Acervis, Oakley y muchísimo más Además en este 40 aniversario hay muchísimas ofertas, muchísimos buenos precios Porque tienen la nueva línea en estas prestigiosas marcas Así es que que espera y véngase ya a BRC, Motik Boulevard Liberación Zona 9 Aquí lo estarán esperando, continuamos con más de Pasión por las Motos Bueno mis amigos y lo que están esperando ya El momento de ver en competencia a estas personalidades destacadas en el motociclismo Así que yo voy a llamarlos para que vengan acá conmigo Y a continuación les estaré explicando el reto Yo ya miro por ahí a unos muy nerviosos por ahí Y el primero de ellos es Gerber Alvarista Por favor, fuerte los aplausos Representando al Club de Enduro de Guatemala También tenemos a Fernando Castañeda Aplausos para Fernando Castañeda Presidente de la Federación de Motociclismo A Alex Girón Representando a ACBC Biker Y representando a los deportistas destacados A Diego Ordóñez Aplausos para Diego También a Marvin Sorsa Representando la cilindrada baja Y representando a Pasión por las Motos Por supuesto que no podía faltar el señor Pazán Rodas Bueno, a continuación les daré la explicación del reto Así que por favor ustedes en casita Atentos para que no se les pase ningún obstáculo Y mayormente a ustedes que son los concursantes Así de que Dice Deben pasar la tarea de leña hacia el otro extremo Atravesando los obstáculos Luego con la reportera deben de insertar a la llanta una pieza de madera Al insertarla se dirigen a la escalera movible Y deben pasarla por arriba Después deberán de llenar la cubeta con agua Y pasar el obstáculo en zig zag Al llegar al punto deberán trasladar el agua en una esponja Para llenar el recipiente Hasta la medida atravesando la pista de equilibrio Al llegar a la marca deben cortar un disco de madera Y la prueba finaliza con el primero que inserte el clavo de 6 pulgadas en el tronco ¿Están listos? ¡Sí! Bueno, ahora sí ¡Arrancamos! Bueno, amigos, ya tenemos a los primeros dos concursantes El reto se realizará en parejas Y él es Diego Ordoñez y Raúl Méndez ¿Están listos chicos? ¡Listos! Diego ¡Listésimo! ¡Chicos! ¡Corre el tiempo! ¡Vamos chicos! ¡Más rápido! ¿Y qué pasó con la plaza de Diego? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, vamos, vamos porque el tiempo sigue Tú sigue a tu siguiente etapa Y Raúl ya casi termina también Tiempo para Raúl, no, tiempo, no Tiempo sigue corriendo aquí ¡Vamos, vamos, vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! Bueno, Diego ¡Listo pues con todos! ¡Ah, lo que sí! Tenéis que hacer el lado ¡Vamos, Raúl! 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 2 2 2 1 1 1 2 1 2 Buen tiempo para Diego Ordóñez y Raúl sigue, 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 sigue porque tu tiempo también cuenta. Es más de lo que esperaba, realmente estoy cansado, sobre todo la primera parte de estar pasando los troncos. Requiere mucha condición y bueno, contento que pueda terminar bien. Buen tiempo para Diego Ordóñez y Raúl. Bueno Raúl, llegaste a tu límite de tiempo, ¿cómo te sientes? Cansadísimo, está, pero peor con la competencia esto. Un momento especial en esta competencia fuera de serie y divertida. Aquí tenemos la presencia de Edililla de León, más conocido como El Zorro. ¿Qué tal, cómo está? Bien, gracias, la verdad que estamos pasando un momento bien agradable. Y sobre todo, con la compañía de tantos amigos apasionados por las motocicletas. Y realmente yo pienso que es un momento muy apropiado para poder reconocer la labor que los amigos Alvarez, que es el programa Pasión por las Motos, ha tenido no solamente con la caravana, sino con todos los eventos motociclísticos a nivel nacional. Así es que, amigos Alvarez, por favor, quisiera que ustedes recibieran este reconocimiento por parte de la caravana y todos los amigos motoristas que me acompañan, porque también ellos forman la caravana del zorro. Bueno, aplausos, señores, y aquí unas palabras de nuestro productor, Julio, por favor. Bueno, pues para nosotros es un honor. Muchas gracias, Zorro, Edililla de León, con mucho respeto. Muchas gracias, esto nos da mucha gasolina, Miguel, muchas gracias. Nos da mucha gasolina para que continuamos haciendo lo que nos gusta, que es cubrir los eventos de las motos, cubrir las diferentes modalidades. De parte de la familia Alvarez y la familia Patzán Rodas, estamos muy contentos por este reconocimiento que nos acaban de dar, que juntos hacemos Pasión por las Motos. Pasión por las Motos. Eso es, Pasión por las Motos. Gracias, Zorro. Bueno, y que viva Pasión por las Motos y continuamos con más. Uy, 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 me encuentro aquí con el señor Patzán Rodas y Alex. Vamos a ver dónde están las borras, señores. ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! Y Patzán, no ha terminado el pase, la siguiente pase. Bueno, vamos a ver Patzán. Vamos con la tercera pareja y ya me encuentro acompañada del presidente de Enduro, el señor Géder Álvarez Saez. ¿Cómo está? Emocionado, contento y con ganas de ganar. Con todo, ¿verdad? Con todo. Bueno, y Marvin, ¿qué sientes de participar y ser competidor en contra de él? Pues, la verdad, me siento muy contento. ¡Corre tiempo! Bueno, vamos chicos, con todo. Vamos, Herbert, vamos. Marvin. Y el señor Patzán ya está terminando el tercer obstáculo y lo está haciendo muy bien. Y Alex sigue aquí intentando, intentando dar en el centro. ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, nosotros aquí seguimos en la competencia, pero tenemos aquí a Alex, que lamentablemente no va a poder seguir en la competencia, ya que se dobló el tobillo. Contame, ¿cómo te sentiste de lo que lograste y qué fue lo que pasó? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que realmente, pues físicamente me siento bien. Sin embargo, en la caminada ahí me quité la bota y se me dobló el tobillo, ¿verdad? Tengo un poquito ya una lesión vieja y creo que me lo volví a lastimar y vengo en motocicleta, entonces para regresarme, si sigo, creo que puedo tener problemas, ¿verdad? Pero me hubiera gustado terminar ya que está bien bonita la actividad, pero primero lo primero. ¡Vamos! 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 Muy bien, ahí estamos, el tiempo de Marvin. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Marvin, a ver. ¡Contame, ¿cómo te sentís? Ya, me siento muy cansado. Ya, me siento muy cansado. ¡Quítate cansado! ¡Aguita, por favor, padre señor Marvin, ¿qué te pareció la competencia? ¡Ja, ja, 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 ja! Sin escupida, por favor. La verdad me pareció algo fuera de serie. ¿Verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo es el ánimo? ¡Ánimo total! ¡Bueno, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El clavo, el clavo, el clavo! Todavía está a punto, está peleando los primeros lugares, señores. ¡Venga a la recta, pues! ¡No, hombre! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Esperado, le saco un ojo! ¡Váganse a un lado! Yo creo que ahí está. ¡Ahí estamos! ¡Y estamos! ¡Tiempo! Bueno, Gerber, agüita, por favor, para el señor presidente del Club de Enduro de Guatemala. Gerber, 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 aquí. ¡Contame cómo te sentís! Contentísimo de haber terminado, de compartir con todos mis amigos apasionados de las motos y con pasión de las motos, que a partir de ahora me la deben. Actividades como estas construyen el motociclismo de Guatemala. ¡Ánimo y sigamos con nuestros amigos de Pasión por las Motos! ¡Así es, continuamos, Tomás! Nos vamos a un corte comercial, pero al volver todavía hay muchísimo más de esta competencia para estar de aquí en Pasión por las Motos. ¡Suscríbete al canal! Cuando hablamos de una máquina que combina un manejo preciso Los motores más poderosos del mercado Y un estilo para satisfacer hasta los pilotos más exigentes Estamos hablando de una Can-Am Este es un mundo en el que debes tomar decisiones En el que debes elegir si ir más lejos o ir a casa Y pasar los obstáculos que te impiden llegar hasta donde quieres Incluso tomar caminos donde no los hay Es un mundo donde puedo tomar decisiones Yamaha XTZ Es como pisar un terreno de juego Escucha como tu corazón se agita Y la respiración se acelera Por un instante, todo parece detenerse Para luego arrancar con más fuerza Algunos lo llaman locura Yo lo llamo Pasión Nuevo Isuzu T-Max Juega duro Me encuentro acompañado de Don Salvador Quien es propietario de Finca Chichabá ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Salvador? Bienvenido a Pasión por las Motos Pues muy bien, muchas gracias Aquí disfrutando de un bebo día en Tecpan, Guatemala Y acompañado por supuesto con todos los personeros y personas que nos acompañaron con el fin de estar en este evento de Pasión por las Motos Bueno pues amigos, Finca Chichabá fue el escenario perfecto para realizar este evento fuera de serie aquí en Todos Unidos por la misma pasión Y cuéntenos un poquito acerca de la finca para que nuestros amigos televidentes puedan conocerla y tomarla como opción a la hora de pasar un momento agradable en familia Bien pues Finca Calera Chichabá tiene dos fundamentales actividades Una es el hospedaje a través de Posada Rural Finca Calera Chichabá y la otra es el cultivo del árbol de pinavete, el árbol de guatemalensis con fines navideños Bueno cuéntenos la ubicación exacta de Finca Chichabá para que nuestros amigos puedan venir a visitar Bien, nos encontramos en el kilómetro 93.5 de la carretera a Quetzaltenango Y estamos en el teléfono 5517-3903 Para que ustedes puedan venir a disfrutar un delicioso fin de semana en la Posada Rural Y ver y aprender acerca del pinavete de Guatemala, cómo se cultiva con fines navideños Bien amigos ya tienen ustedes toda la información para que ustedes puedan venir a pasar un momento bonito aquí a Finca Chichabá Y conocer pues todo lo atractivo que tiene y hay muchísima naturaleza además de todo Así es que continuamos con más de pasión por las motos Bueno ya estamos de vuelta y estoy ya listo para darle los resultados y saber quién será el ganador de esta competencia fuera de serie Y el sexto lugar es para el señor Alex con un tiempo de 41 minutos Recuerden que no terminó aquí está diciendo yo no terminé por eso es el último lugar podría haber estado en los primeros lugares señor Muy bien y el quinto lugar es para como un tiempo de 40 minutos por un minuto ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ese tobillo hombre! El señor Raúl ¡Bravo Raúl! ¡Muy bien Raúlito! Aunque el vestuario no le ayudó en esta competencia porque él venía como todo un motorista preparado Y con un tiempo de 39.40 ¿Quién será? ¡Señor Pachán Rodas! ¡Felicidades! Y con un tiempo de 32.20 ¿Quién será? ¡Quién me falta! El señor Gerber, Diego Ordoñez y Marvin Bueno, a ver digamos todos ¿Quién es el tercer lugar? Gerber Alvarizáez con 32.20 Muy bien, el presidente del club de Enduro Y se lleva trofeo, con derecho a trofeo Muy bien y solamente dos nombres y segundo y tercer lugar Y bueno, el segundo lugar es para el señor... Que lo vimos muy cansado, casi muriéndose El señor Marvin 27.47 Y Diego es el gran ganador con un tiempo de 27.25 ¿Qué les parece señores? ¡Reñidísimo! ¡Reñidísimo el tiempo! Y aquí le entregamos el primer lugar Bueno, a ver un mensaje para nuestros amigos televidentes Bueno, realmente espero que se hayan disfrutado de esta actividad Realmente es algo diferente que no lo vivimos todos los días Y bueno, ha sido un honor para mí estar con todas esas personalidades del motociclismo Y poder pues interactuar más con ellos Muchas gracias Bueno, mis amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado Y es momento de despedirnos Pero yo no me voy sin antes recordarles nuestros horarios Todos los sábados a las 9 y media de la noche Usted tiene una cita aquí en Guatevisión En Pasión por las Motos Y si se lo perdió los domingos La gran repetición el domingo a las 4 y media de la tarde Nos vemos hasta la próxima Con más diversión de Pasión por las Motos ¡Vamos! ¡Vamos!